Preparados chicos, caza de riñón, segunda parte, primera ronda, tres equipos, un tanque, muchas de cuatro, diversión asegurada ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Camilo! Oye, oye, pero tú te mueves demasiado hoy Toma, peón ¡Uh! Pero te he tirado dos de cuatro, mira como tienes el tanque ya, tocadito ¡Perfecto! Voy para allá Muy bien ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí? Espérate que... ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué vuelo, qué vuelo! ¡Vamos! Te doy cuenta, nada más que va hacia ti ¡Toma, chaval! Mira, mira, mira como tiene el tanque ya, chaval ¿Cómo tiene el tanque? Súper tocado Creo que le quedan dos de cuatro, nada más, ¿eh? Están tan juntitos de caramelo, Camilo Pero esto es demasiado fácil, ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿El tanque huye de las motos o es al revés? ¡Madre mía! Me queda un golpe Un golpe, ¿no? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Toma, campeón! ¡Uh! ¡Qué rápido ha sido esto! Una ronda rápida, fácil y para toda la familia ¡Toma ya! Hola, chicos Soy un tanque y tengo ganas de comerme dos ruedas Dos, no cuatro, dos Porque como sois motos, pues, venir a por mí ¡Uh! Pues entre los tres somos seis ruedas A ver si se te las comes todas Sí, ¿no? Pues venir, venir Que tengo un festín aquí de misiles para vosotros Para todas vuestras ruedas Que vamos, increíble A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué te vi? ¡Tararí! ¡Eh, loco! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Dios! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Te he dado! ¡Te he dado, güey! Me da igual Ricas de cuatros Ricas de cuatros que me como, chaval ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, loco! ¡Quieto, parado! A mí no me gusta nada en el mundo, tío Con estos baches ¡Dios! Dios, te he dado en el aire Sí, sí, me ha rozado, me ha rozado ¡Toma! ¡Dios! Y yo te he dado subiendo la montaña, chaval Un Camilo por aquí Una pati por aquí Lo típico, lo típico ¡Quieta! ¡Dios, en el aire, chaval! Parecía un boomerang Esto está quedando bastante épico este vídeo, eh ¡Vamos! ¡No! ¡Toma, chaval! ¡Esperate, cabal, boomerang, de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Toma! Me estoy echando con el tanque, chaval ¡Increíble! Me mola el tanque muchísimo, eh O sea, es que mato una barbaridad Desde aquí no puedo darte ¡No! ¡Toma! ¡Dios! Ahí los tengo delante Por aquí uno Por aquí otro ¡Toma! ¡Es que mato una primera! Estoy hinchándome, te lo digo, eh Me estoy hinchando, en serio Voy a tener que hacer alguna táctica A ver Mal, a ver, por aquí Mira, va a saltar Va a saltar alguien por aquí ¡No! ¡Cucu! ¡Se va a tener C4 ahí! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Eh, pero te acabo de atravesar! ¿Qué dices? ¿Te acabo de atravesar? Con todo Con todo mi cañón Te acabo de atravesar Vale, a ver No, es que supongo que Ahora vendrán los comentarios Es que me la deja huevos En serio Dios Dios, ¿cómo vuelas, tío? En serio Encima es que hay encima mía Has manchado mi tanque de sangre No te lo voy a perdonar Digamos que cuando mueres Pues al parecer Pues parpadeas un poco Y no te puedo Ahora, ahora Vale, perfecto ¡No! ¡No puedo, no puedo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Y te chocas tú solo? ¿En serio? Vale, a ver Por aquí Se me vuelve loco Ahora Dios, chaval Eso ha sido suerte, eh, Camilo O sea, he disparado a lo loco Madre mía A ver Tengo el tanque a la mitad Y me quedan 40 segundos Tengo que huir un poquito O quizás no A ver, ven aquí, Sergio Quítame la sangre que tengo De mi tanque Que esta sangre es tuya, tío Aquí estoy, vale Ven aquí, amigo Vamos, Camilo No, no, no Vengas, no vengas Quieto Te he quitado, te he quitado, eh Sí, sí Me ha quitado un poquito de vida La verdad es que sí A ver, por aquí 20 segundos, chavales ¿Alguien quiere venir por aquí? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Bien Vamos Eh, 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 eh ¡No! Vamos Pero si es que estás transparente No puedo Dios, me queda un toque Me queda un toque Está un toque Un maldito toque, chaval Y quedan 10 segundos Épico Épico Vamos No No Nadie 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 La gente La técnica es Ir uno por delante Y otro por detrás Así, así Como a ti te gusta, Camilo Venga, venía por aquí Madre mía, chaval Madre mía Vale, a ver Por aquí hay alguien Que va a morir El primero Creo yo No Tiene miedo de venir Tiene miedo de venir Teme por su vida Teme por su vida Pero va a morir Eh, eh, que me quedo No puedo apuntar No puedo apuntar No puedo apuntar No, 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 no Vale, se suicida Perfecto Por aquí hay otro que No llega Dios Toma ya, chaval Qué buena Qué buena, tío Dos minutos, eh Dos minutitos Dos minuten Estoy un poco trabado aquí Quieto, 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 quieto Perfecto Estoy aquí un poco trabado Pero no hay problema, eh Vivo comiendo Puedo No, no, no Vale, se suicidas Perfecto Eso es lo bueno Eso es lo bueno Sí, sí, sí Que os suicidéis Y que tenga tiempo No hay problema Por aquí hay alguien que Está parado Y es Paty Que no sé qué está haciendo Pero ha muerto Ah, vale Que estaba poniendo C4 por ahí Vale, vale, vale Hay trampita tramposa Cuidado Me ha dado Mitad de vida Ojo, eh Mitad de vida Vamos, vamos, vamos Me voy a echar un poquito hacia detrás Toma Toma Sí Pero te has comido una Toma Me voy a mover Me voy a poner movimiento La técnica de Makiman Eh, eh, eh Toma, chaval Quieto Vamos Pero es hace 4 Y va un poquito lejos, eh O sea Creo Sin mirar Sin mirar O sea Estoy disparando sin mirar, tío Y estoy dando a todos Increíble Es que aquí Esto Madre mía, eh A ver ¿Quién está volando por ahí? ¿Qué le pasa? ¿Camilo? Madre mía Queda un minuto Queda un minuto Yo no digo nada, eh Y la mitad tenemos Vamos, vamos Vamos, venid a por mí Vamos, vamos Sergio No te acerques Quieto Por aquí veo a alguien Que está volando Y es que me da de primeras, tío Pero ¿por qué a mí? Atraviesas, tío No lo entiendo, tío Es que Al morir Estás invisible No te puedo dar Bueno, invisible Es como inmune, tío Me quedan Bueno, quedan 20 segundos 25 segundos A ver si me podéis matar Vamos, venid a por mí Vamos Los tres a la vez Yo creo que me ganaríais, eh O sea Pero en un plis Si vinieseis todos a la vez Yo creo que sería bastante fácil Pero no me quedo en el intento Solo que creo que Nadie, nadie Nadie De la buena Madre mía, chaval Otra vez tú aquí Sergio, vete de aquí, hombre El cuerpo ese muerto por ahí 3, 2, 1 Y... Cuerpo muerto Uff Casi, chaval Bueno, pues nada Otra ronda más Plato No, no, no Quieto Doble Toma Quieta Toma Me vais a matar Ahora sí que vais a por mí a saco Si es que se notaba que estabais un poco Estabais un poco pálidos, ¿no? O sea, en plan aburridos ahí Cansados No sé qué pasaba Pero... Quieto 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 No, no Toma, ya, chaval Te has suicidado No te mata Ah, no, no ¿Qué te pasa, Camilo? Por favor Que me he chocado Pero no pasa nada Si me quedo aquí en cobertura Aquí no hay quien me gane, tío O sea, esto creo que es Una buena zona de estrategia A ver, inténtalo Increíble O sea, aquí me quedo 20 segundos me quedan, ¿eh? Toma ¿Dónde estás? ¿En el medio? Sí, bueno Lo que viene siendo el medio Pero... ¿Cómo, sabes? Toma, una torretita Toma, en la cara Toma ¡Eh, eh! Un toque, un toque Me queda un toque Me queda un toque No, 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 no ¡Darle! ¡No! ¡Darle! Voy a flotar Voy a flotar No me puedo mover, no me puedo mover ¡Quieto! ¡Darle! He dado Pero te he matado Vamos Te he matado Pero, o sea ¿Qué dices loco? ¿Has perdido? ¿O he ganado? No, no, no Me he quedado una ronda Maldita sea, tío Muy bien, pues Prepárate para ser asaltado Voy a por ti, ¿eh? O sea, te voy a reventar Tu tanque va a ser Va a volver a ser mío Vamos 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 Ya te he dado 12-4 O sea, ya tiene mitad de vida Madre mía, chaval Lo voy a hacer otra vez exprés O sea, lo voy a hacer épico y exprés Vamos Ojo que me mato yo solo Te aviso que ya te quedas muy poca Poquito de vida Te has comido más de cuatro mías, Sergio Que en tu vida, ¿sabes? Sí, 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 o sea Estamos yendo al saco por Sergio, ¿eh? O sea Has comido por todo el lado Mira, mira cómo se choca Se está poniendo nervioso, ¿eh? Todo incluso Estoy nerviosillo, ¿eh? La verdad es que sí Se te nota, se te nota un poco nada más Uno por aquí Otro por aquí ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Dios, casi, chaval Casi Le quedan dos C4, ¿eh? Yo no digo nada Pero estás más que muerto, Sergio Como te dispare Gano la partida Y ganamos los tres, ¿eh? Ganamos los tres como ganadores Así que Allá voy Toma Toma Y toma, chaval ¡Sí, señor! Épico, chaval Hemos quedado las tres O sea, si yo entro en la ronda En la última ronda Y gano todas las rondas Para ganar el minifuego Digamos que consta Como que hemos ganado Todo el equipo, ¿no? Toma ya, chaval Pues ganadores ¡Sí, señor! Y bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este nuevo modo de juego Que me está encantando O sea, es la caña Espero que os guste Si veo muchísimos comentarios positivos Muchísimos likes Pues lo seguiré subiendo al canal Con suscriptores Y con amigos Así que bueno, chicos Lo dicho, nada más que deciros Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Compartid este vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!